Hola somos nosotros Raúl y Maike, queridos amigos y estamos muy contentos y muy agradecidos de estar aquí en Israel y realmente es un privilegio para nosotros estar en este tiempo tan difícil en el que Israel está atravesando hemos visto por todos lados y escuchado como la gente está tan agradecida al vernos a nosotros por venir a hacer un apoyo para ellos en este tiempo en esta conferencia de visión de la embajada cristiana nos ha tocado mucho nos ha llenado con un temor santo por decirlo porque es una gran responsabilidad ir a hablar y es tan importante apoyar a Israel más que antes, mucho más importante así es, nosotros animamos a todos los cristianos de todo el mundo esperen para venir aquí y dar su apoyo y soportar a Israel con todo lo que puedan nosotros este viaje para nosotros ha sido muy importante la palabra que estamos escuchando nos está retando para seguir adelante en los países en los que estamos nosotros vivimos en Alemania y estamos en contacto con México con muchos pastores y muchas iglesias y tenemos en nuestro corazón el gran reto de animar a toda esa gente, pastores y líderes a venir a Israel y soportar y apoyar y amar para que luego vayan a sus iglesias, sus congregaciones y sus países y hablar acerca de la verdad de Israel, damos un saludo desde esta nación donde están nuestras raíces cristianas y pues les enviamos un saludo a todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!